¡Suscríbete al canal! Ven cerca, más cerca, de mi pobre alma, y que en mi sendero brille esperanza, y que en mi sendero brille esperanza. Alúmbrame siempre con su luz de vida, que jamás se apague, siempre esté encendida. Esa luz radiante, que en mi se declina, con su resplandor, alumbra mi vida. Con su resplandor, alumbra mi vida. Esa luz radiante, es Cristo el Señor. Todos le alabemos, con fe y con amor, y esperemos siempre, porque un día vendrá. Con su rostro hermoso, nos alumbrará. Alúmbrame siempre con su luz de vida, que jamás se apague, siempre esté encendida. Alúmbrame siempre con su luz de vida, que esa luz radiante, que en mi se declina, con su resplandor, alumbra mi vida.